El 4 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Cuatro y la Fundación para la Integración Cultural de los Migrantes, FICU, en Argentina me invitó a este reto donde queremos honrar al maestro Hernán Gamboa, creador de la técnica del rasgapunteo. Lo quiero hacer con una canción de Reinaldo Armas titulada Mi Viejo Cuatro y celebrar este día honrando al maestro por toda esa historia que dejó por ese trabajo maravilloso que hizo para el 4 y por el 4. Gracias por ver el video. Bueno, y quiero retar al maestro Marcos Perdomo para que se sume a este trabajo honrando al 4 y al maestro Hernán Gamboa.